Y me dice, quedate quieto y le digo, loco, a las doce y media, una menos cuarto fue. ¿Qué pasó? Mirá, estaba, recién se acababa de ir una amiga, hacía cinco minutos, y de ahí, en cinco minutos entraron dos tipos, cuando entran los dos tipos, uno ya con el cuchillo, y de ahí entra uno directamente para atrás, y el otro se queda del otro lado. ¿Están nerviosas? Eh, a ver, por lo que yo vi, no, los locos, tranquilos. ¿Tienen toda la planta? Pedieron, me dijeron, quedate quieto, no, tranquilo, quieto, me dijeron, y de ahí... ¿La cara descubierta? La cara descubierta, uno con gorrita, el otro con una campera, digamos, para la lluvia. ¿Jóvenes? 40 años habrán tenido. ¿Qué te llevaron? Se llevaron dos lucas, se llevaron la Play 2, que tenía yo ahí, y aparte se llevaron mi billetera, que no tenía nada, tenía 10 pesos en la billetera, tenía más que nada en la caja la plata, y el celu también, que no era la gran cosa tampoco. Y mercadería no tocaron nada, se llevaron eso, ya con la Play creo que se conformaron y desaparecieron. ¿Frente de la garita? Estaban todos comiendo cuando fui a... ¿Primera vez que te pasa algo? Primera vez que me pasa, hace poco que abrí tampoco, no hace mucho, hace cinco meses. Está bien que estaba lloviendo, hace cinco meses que yo abrí, no hace mucho tampoco, pero... ¿Es como si no fuese nada? Como si no pasara nada, acá no pasa nada, en frente de la policía, los locos entran, te chorean, me podrían haber pegado un tiro, nadie se iba a enterar hasta que no entre algún cliente. ¿La garita está siempre ahí? Está siempre. ¿Hace mucho tiempo? No, hace poco que está la garita, igual te digo. Una cuestión de seguridad también. Cuando yo, claro, sí, porque me dijeron que era peor antes, pero yo te digo, en el sentido de que yo cuando yo abrí, que no hace mucho, la garita ya estaba, pero tampoco hacía mucho que estaba.